Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a este tema en particular llamado exploración del tórax. Somos del equipo número 9 y lo conformamos por Cintia Lisbeth, Jair, Axel Brandon y su servidora Carla Shumali. Los contenidos que presentaremos son un breve repaso de anatomía de superficie en tórax, también las partes que conforman la exploración que son inspección, palpación, percusión y auscultación. Para la exploración del tórax es necesario recordar algunos aspectos de anatomía. El tórax está formado por una pared y su cavidad. La pared comprende la piel, músculos, fascias y huesos, entre ellos vértebras, costillas y esternón. Mientras en la cavidad se encuentran las vísceras, parte de la tráquea, pleura, pulmones, grandes vasos, estructuras del corazón, entre otros. Aquí en esta imagen se pueden ver proyecciones de algunas estructuras internas del tórax, costillas, esternón y también por lado posterior, las vértebras. Es necesario conocer también las proyecciones de las bases pulmonares. Estas nos indicarán aproximadamente los límites de estos. Por anterior, a nivel de la línea medio clavicular, la base pulmonar llega aproximadamente hasta la sexta costilla. Por lateral, a nivel de la línea medio axilar, llega hasta la octava costilla. Y por posterior, llega hasta la décima costilla, a la altura de la línea de las escápulas. Y pues por regla general, las pleuras extienden dos costillas más hacia inferior. Inspección Mirar antes de tocar y tocar antes de escuchar. Sentado, desnudo de cintura hacia arriba. Temperatura agradable, luz intensa para ver los movimientos. Son cuatro caras. Anterior, el paciente es acostado, sentado. Posterior, el paciente en boca abajo, sentado y de cúbito lateral derecha o izquierda. Y laterales, paciente sentado en decúbito dorsal con los brazos levantados y las manos apoyadas en la cabeza. Observar Pesones supernumerarios Patrones venosos superficiales Grasa subyacente Forma del tórax Anomalía congénita Signo de alteraciones cardíacas o enfermedades u obstrucción vascular Estado general de nutrición Y movimiento del tórax Longilinio Personas delgadas y de gran estatura Diámetro vertical es mayor que el AP y transversal Brevilinio Personas de baja estatura y en las personas obesas Diámetro transversal mayor que el AP y el vertical Normolinio Sujetos de constitución fuerte y de estatura media Diámetro AP y transversal son semejantes Cilíndrico Niños de corta edad y en los lactantes Relieves óseo poco definidos Bordes costales borrados y escasamente marcados Dentro de la exploración del tórax también se encuentra la palpación Palpación Es el método de exploración que se vale el sentido del tacto Permite examinación de las partes normales y patológicas que están bajo la piel o en cavidades naturales de la pared flexible Abdomen y escroto Por aplicación de la mano sobre la superficie cutánea Los objetivos de la palpación son Valorar ganglios Frecuencia respiratoria y elasticidad Movilidad torácica Premito vocal Y fluctuación torácica Palpación Vibraciones vocales Estas pueden disminuir y aumentar Cuando disminuyen son Patología Glaringia Parálisis de las cuerdas vocales Ocupación bronquial por cuerpos extraños o masa tumoral Pérdida de la elasticidad de la jaula torácica Interposición de un obstáculo entre el órgano que vibra y mano que palpa Y cuando aumentan son las condensaciones pulmonares en la formación de cavidades gigantes e hiperventilación Fremito Si existe un soplo de cardíaco intenso, se puede palpar un fremito que se siente apoyando firme los pulpejos de los dedos o de la palma de la mano Percusión La percusión es una parte importante del examen físico pulmonar Puesto que los hallazgos aquí orientarán la auscultación que seguirá posteriormente Se debe tener cuidado con la técnica que se emplea El procedimiento debe ser ordenado Evaluado en ambos campos pulmonares de forma simétrica Para generar una adecuada propagación del sonido La percusión se debe efectuar en los espacios intercostales La técnica de percusión no es sencilla Se debe considerar aspectos como la ubicación del dedo plexímetro El que está apoyado en el tórax y sobre el que se percute la fuerza y la tensión de la muñeca Una técnica adecuada se logra cuando el dedo plexímetro está apoyado plano sobre la superficie Por lo menos los dos palanjes distales La fuerza es lo suficiente para producir un sonido Y la muñeca está suficientemente suelta para transmitir la energía del antebrazo Al dedo donde se percute Se genera un rebote en la mano percutora En esta imagen se puede ver un esquema del movimiento que sigue la mano percutora Elevándose para adquirir energía Y descendiendo y volviendo a la posición inicial Sin mantener el contacto sobre el plexímetro Para realizar una percusión ordenada Es necesario seguir el esquema que se muestra en estas imágenes Partiendo por las zonas superiores de los campos pulmonares De un lado y luego al otro Para después descender e ir alternando de estas formas Hasta explorar todo el tórax El pulmón tiene una sonoridad característica de la percusión Para acercarse a estos sonidos Es útil realizar la percusión en el propio cuerpo O pedir ayuda a un familiar Para que sea un paciente simulador Los hallazgos de la percusión son Matidez Es un sonido seco Un ejemplo es la percusión sobre la silueta cardíaca Donde encontramos una matidez fisiológica Mientras que patológicamente se puede encontrar En casos de derrame y condensación Mientras que el timpanismo Fisiológicamente se puede encontrar En el epigastrio o en el espacio de traupe Y patológicamente se puede encontrar En casos de neumotórax En la auscultación Como toda la exploración Con el foneidoscopio debe ser De manera ordenada y secuencial De cefálico a caudal Y de forma simétrica También algunas consideraciones son Que el paciente debe estar sentado Y que debe respirar por la boca En condiciones normales Se encuentra el murmullo pulmonar Como ruido Este puede haberse alterado Principalmente disminuido en patologías Como el EPOC O en derrames Mientras que la respiración soplante Es una respiración ruidosa Que se produce en fenómenos De condensación Derrame pleural Y entre otras El murmullo pulmonar O vesicular se escucha así La respiración soplante Se escucha de esta forma En ciertas patologías Pueden encontrarse ruidos agregados A la auscultación Los cuales se clasifican En continuas y discontinuas Según su duración Los ruidos continuos O de mayor duración Son sibilancias Que son silbidos Que se producen Por reducción del diámetro De la vía aérea Roncus Que de tonalidad más grave Que la sibilancia También se produce Por una disminución Del diámetro De la vía aérea Por ocupación de secreción Y está el estridor De una tonalidad más intermedia Que se asocia A obstrucción De la vía aérea superior Y se escucha en inspiración Las sibilancias Se escuchan de esta manera Por otro lado Los roncus De esta manera Y por último El ruido estridor Se escucha De esta forma Por otro lado Los ruidos agregados Discontinuos Son de menor duración Entre ellos Se encuentran Las crepitaciones Que se producen Por apertura brusca De la vía aérea colapsada Se escucha En casos de condensación Congestión pulmonar Y fibrosis pulmonar Los brotes pleurales Se generan por el roce De las capas pleurales Inflamadas Los estertores Son producto De la acumulación De secreción En la vía aérea Y se escuchan En fenómenos De condensación Broncofonía Consiste en una transmisión De la voz De forma más nítida Por lo general En examen físico normal La voz No tiende a escucharse Con claridad Sin embargo En la broncofonía Las vocales Por ejemplo Pueden distinguirse mejor De mejor forma Mientras que la Egofonía Es una voz Temblorosa Que se transmite En casos de derrame pleural Principalmente En el borde Del derrame Y la Pectoriloquia Áfona Es una transmisión De la voz Cuchicheada Que puede producirse En casos de condensación Las crepitaciones Se escuchan De esta manera Los frotes pleurales Se escuchan así Los estertores Se escuchan De la siguiente forma La broncofonía Se puede escuchar De la siguiente manera Y la egofonía Se puede escuchar De la siguiente forma En esta imagen Se muestran Se muestran Los ruidos Agregados Y los ruidos Normales Que se puedan encontrar Y algunas de sus Características Como los mecanismos De generación El origen Anatómico Algunas características Acústicas Y su relevancia Para el diagnóstico Mientras que En esta diapositiva Se puede ver Una correlación Anatómica Del sitio Más usual Donde se producen Ciertos fluidos Comparados con Un sujeto sano Y un sujeto enfermo ¿Cómo se escucharía Una zona En un sujeto sano Y cómo se escucharía En alguien Con una alteración? Esto es todo De nuestra parte Muchas gracias